Hola, mi nombre es Andrea, futura viajera, entre los países que me ofrece la viajera inteligente, el que más me llama la atención es Suecia, sin embargo estoy abierta a las otras posibilidades que tienen también de países. Escogí la viajera inteligente porque me brinda confianza, me brinda seguridad, porque la calidad humana de sus trabajadoras es maravillosa, el equipo de trabajo que se forma, además porque se forma una comunidad muy bonita entre nuestras las niñas. ¡Suscríbete!